Cuando estamos maquillando para una pasarela, ustedes tienen que tener en cuenta a qué distancia van a estar esas modelos del público. Más allá de las luces, ¿a qué distancia? ¿Van a estar muy lejos? ¿Van a estar más cerca? No es pasarela como tal, sino que es un camino y la gente va a estar cerca y no hay unos focos muy potentes. O sea, tienen que tener en cuenta estas dos cosas. Si va a haber muchas luces y la pasarela realmente es espectáculo, que es luces, que la gente va a estar un poco más lejos, entonces voy a marcar un poquito más el maquillaje. Si hago un maquillaje muy lavado, también depende del maquillaje que van a hacer, también depende de la ropa que van a utilizar las modelos, porque yo he hecho durante muchísimos años pasarela y a veces se quería un efecto de cara lavada. Y era una cara lavada, una base de maquillaje, un poquito de pómulo, máscara de pestañas y no había mucho más, no es teatro tampoco la pasarela. Ahora, si va a haber muchos focos, si va a haber luces, si la gente va a estar a más distancia y el maquillaje, y el maquillaje lo requiere porque de repente es un ahumado en marrones. Vamos a hacer todas las modelos, saben que en pasarela las modelos se maquillan todas iguales, tienen que estar todas clonaditas. Pero tienen que tener en cuenta esto, cuál es el look que se va a marcar para ese maquillaje. Y por supuesto, si hay luces y es luz de show, las luces siempre tienden a bajar un poco más ese maquillaje.